Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero para hablar esta semana de la inflación. La inflación que es un tema constante y que obviamente afecta nuestros bolsillos. ¿Cómo manejar este asunto, don Danilo? Tal vez nada más recordarles muy rápidamente, la inflación es un aumento generalizado en los precios. No es como que hoy sube el culancho y la semana sube el arroz. No, no, es un aumento generalizado en todos los bienes. Y puesto así, eso lo que significa es que si mis ingresos, mi salario se mantiene más o menos constante durante varios meses y los precios comienzan a subir, no alcanza. Y eso es lo que la gente percibe. Y puede ser que sea poquito lo que suban los bienes, pero cada mes que pasa alcanza menos en la carácter o en el carrito del supermercado. La inflación para las personas comunes no se puede manejar, o sea, no se puede controlar. Es algo que sale de las manos. ¿Cómo hacer para manejar ese tema dentro de las finanzas de cada una de las personas, dentro de las familias también? Claro, claro que sí le escapa, sobre todo si los patronos nos ajustan los salarios cada seis meses y la inflación se va manifestando todos los meses, a poquitos. Pero después de un periodo, de un semestre, cuando nos hacen el ajuste de salario, en realidad lo que estamos es recuperando el carrito que comprábamos hace seis meses, ¿verdad? Si la inflación, si los precios siguen subiendo, lo que nos ajustan dentro de seis meses ya se nos comienza otra vez a erosionar con el siguiente semestre. Las personas tienen que lidiar. Por eso es que la inflación es uno, posiblemente, el objetivo más importante de los bancos centrales hoy en día, porque va erosionando y va empobreciendo a las personas que menos posibilidades tienen. ¿Se puede hacer algo, don Danilo, a inicio de año? ¿Visualizar un poco lo que podría ser el tema de la inflación para manejar las finanzas? ¿O es complicado? Sí, sí, sí se puede, pero eso efectivamente, como bien lo dice usted, hay que ser muy ordenado. Si uno dice, no, no, ahí lo voy viendo a lo largo del semestre, no, no, eso no, eso generalmente no ocurre. Lo que va a terminar pasando es que, o lo que podrían hacer más bien las personas, es estar conscientes de que hay que ir guardando algo para cubrir a lo largo del año, pero, sobre todo, estar revisando los precios, ¿verdad? Si uno siempre, siempre, siempre compra en el mismo lugar, está dejando pasar la oportunidad de revisar si la carne o los vegetales o los granos están un poquito mejor en otros lugares. Y entonces, esto es una complicación, pero un orden que le podría ayudar a las personas a defenderse de la inflación. Gracias a don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó esta semana hablando de la inflación.